No basta con la renuncia de Eva Cadena, se le debe de investigar a ella y también a su jefe político López Obrador. Y al mismo tiempo debe de renunciar a la dirigencia de Morena, pues fue declarado como el destinatario de ese dinero, al menos mientras se realizan las investigaciones correspondientes. En consonancia con lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional exhorta a la Fiscalía Especializada para la atención en delitos electorales a que inicie la investigación correspondiente. Asimismo, incorporamos la propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para que se sumen a dicha investigación el INE, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la PGR a través de la Subprocuraduría Especializada en investigación de la delincuencia organizada, para que en uso de sus facultades realicen la investigación correspondiente sobre el origen y el destino de ese dinero. El dinero no registrado, ese dinero que fluye en las campañas políticas, es el mayor germen de corrupción en México. Es corrupción porque se atenta contra la ley. El financiamiento ilegal de las campañas electorales también lastima nuestra democracia, ya que le resta legitimidad. Compañeras y compañeros legisladores, debemos actuar convencidos de la necesidad de arrojar luz donde hay opacidad y de intervenir con la ley para aclarar lo turbio. En suma, seguir haciendo de la transparencia y de la legalidad salvaguardas de nuestra democracia. Solicito, Presidenta, ponga a consideración del Pleno la propuesta de modificación que entregué hace unos momentos a la mesa directiva. Es cuanto. Gracias, diputada Yulma Rocha. Para los efectos que señala el artículo 100, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, consulte a la Secretaría de Asamblea en Votación Económica si se considera de urgente resolución. Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, se consulta a la Asamblea en Votación Económica si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se considera de urgente resolución. Se solicita a la Secretaría dar cuenta de la propuesta de modificación presentada a esta mesa directiva en lo que refiere a este punto de acuerdo. Punto de acuerdo. Primero, la Cámara de Diputados de Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delictos Electorales a que inicie la investigación correspondiente del origen y destino de la cantidad de dinero que se exhibe en el video difundido por diversos medios de comunicación, donde se presume la entrega de la cantidad de 500 mil pesos a Eva Cadena Sandoval para que a su vez le sean entregados directamente a Andrés Manuel López Obrador, presidente del Partido Político de Morena, actos que consideramos podrían configurar un delito electoral. Segundo, la Cámara de Diputados de Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para que en el uso de sus respectivas facultades, atribuciones y competencias realicen las investigaciones sobre el origen del 100% de los recursos asignados al Partido Morena para beneficiar al Presidente Nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto, presidente. Consulte a la Secretaría, a la Asamblea en votación económica si se acepta la modificación presentada. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la modificación planteada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se acepta la propuesta de modificación al punto de acuerdo y de conformidad con lo que establece el artículo 113, numeral 1, fracción 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema las siguientes diputadas y diputados, iniciando con la participación de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos. Honorable Asamblea, en Encuentro Social sabemos y lamentamos que la sociedad cada vez cree menos en la política, como medio idóneo para alcanzar los acuerdos que el país necesita a fin de avanzar a un futuro mejor. Se ha perdido la confianza en quienes aquí y ahora hacemos la política. Y hoy se mete a todos en el mismo costal, se etiqueta por igual, sin detenerse a distinguir matices como corruptos y deshonestos. Al igual que en otras latitudes, personajes e instituciones que buscan ser reconocidas como antisistema, engañan a la sociedad y se montan en su molestia, ofreciéndose la alternativa política y no afina la cosa pública, que al llegar al poder, pareciera que un poco mágicamente todo lo cambiará planteando escenarios irrealizables llenos de qué es sin o con casi ningún cómo, razonable. Sobre todo, esto lo podemos afirmar cuando además ya se ha probado que tales maravillas no han ocurrido cuando ya han estado al frente del ejercicio público y hay buenas razones para afirmarlo. Es una verdadera incongruencia. El día de ayer la pseudoizquierda obstruccionista una vez más fue exhibida en su múltiple moral y su infinita incongruencia con un video con audio que tiene menos de un mes en que se ofrecen y se aceptan recursos de procedencia por lo menos desconocida para el líder de un movimiento que ha desnaturalizado palabras tan nobles y llenas de significado como renacimiento, esperanza o regeneración pretendiendo presentarlas a modo. Quedó expuesta en esa falsedad insostenible la costumbre de llamarse la personificación de la honestidad de creerse capaz de señalar a quienes son dignos de encomio o del destierro llamado llamándoles la mafia del poder cuando no se predica con el ejemplo esto generando un perfil del político que definitivamente México hoy más que nunca no necesita. Para Encuentro Social el contenido de la proposición con punto de acuerdo que ahora nos ocupa merece ser el inicio de un largamente merecido hasta aquí. Es momento de que este personaje y cualquier otro de cualquier partido de cualquier grupo de cualquier instancia que desprecie la ley y las instituciones que son fundamentales para la construcción del México que queremos sea detenido en ese proceder y no se le permita más lastimar a México lastimar a nuestra gente lastimar la confianza que cada vez más se ve profundamente resquebrajada. Por todo ello es que votaremos a su favor a favor de este punto de acuerdo en pro del trámite también de urgente y obvia resolución como ya lo hemos hecho. México merece funcionarios públicos honestos transparentes con un verdadero interés por el desarrollo de sus ciudadanos. Esto nos toca a nosotros es un momento histórico hagámoslo por supuesto nosotros. Es cuanto diputada presidenta. Gracias diputada Martínez Guzmán esta presidencia desea saludar la presencia en este recinto de invitados de la diputada Carolina Vigiano Austria los alumnos de la escuela CEMSAD Hueyapa de Tlanchichol Hidalgo sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la palabra por tres minutos el diputado Carlos Gutiérrez García con la venida de la presidencia compañeras y compañeros legisladores la transparencia y la rendición de cuentas son conceptos fundamentales de toda democracia liberal y una obligación de quienes tenemos responsabilidades públicas para Nueva Alianza son principios que rigen nuestra labor legislativa en aras de alcanzar una efectiva y real representación de la ciudadanía a quienes nos debemos sabemos que la población está cansada de la opacidad con la que se manejan los recursos públicos y eso nos ha llevado a una profunda crisis de credibilidad social en nuestro grupo parlamentario estamos convencidos de que la transparencia y los nuevos mecanismos de combate a la corrupción deben de transformar la dinámica para investigar y en su caso sancionar las actividades indebidas o ilegales en ese sentido es preciso indagar cualquier recurso de dudosa procedencia que atente contra la legalidad en los procesos democráticos para ello es fundamental que dicha averiguación sea imparcial objetiva clara transparente y alejada de presiones partidistas es de suma importancia cumplir cabalmente con los procesos que la autoridad electoral determina en asuntos de financiamiento privado asimismo en caso de comprobarse irregularidades resulta imperativo que la autoridad competente sancione las acciones o omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos compañeras y compañeros tenemos en puerta cuatro procesos electorales en cuatro estados y debemos blindarlos para impedir la presencia de recursos ilícitos en los mismos de igual manera se debe brindar seguridad a la ciudadanía para que acuda a las urnas con la garantía de la legitimidad del proceso porque es nuestro deber y obligación impulsar la legalidad jurídica y democrática en nuestro país que es México por su atención muchas gracias es cuanto diputada presidente gracias diputado Gutiérrez García para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario de movimiento ciudadano tiene el uso de la palabra por tres minutos el diputado Jorge Álvarez maíz este es un audio que el periodista Salvador García Soto difundió que es atribuido a Javier Duarte y que vincula a Javier Duarte con el financiamiento al PRI en donde dice si se quieren ir por la libre que mantengan ellos al PRI que lo mantengan ellos nosotros nosotros venimos a decir que se investigue a Andrés Manuel que se investigue a Elvira que se investigue a todos los dirigentes de Movimiento Ciudadano a todos los diputados de Movimiento Ciudadano pero también que se investigue a los diputados que aquí se protegen con el fuero para excusarse de enfrentar las acusaciones de corrupción y de contubernio con gobernadores de la calaña de Javier Duarte de César Duarte de Miguel Alonso de Rodrigo Medina de esa pandilla de saqueadores que puso a este país en riesgo de tener una viabilidad como Estado esa pandilla de gobernadores que le entregó al país no solamente al crimen organizado le entregó el país a una bola de delincuentes a los que le fue cediendo Estados de Derecho porque no solamente operan los cárteles del crimen organizado en Veracruz el cártel Odebrecht que también protegió Emilio Lozoya y al que aquí se le ha exculpado por actos de corrupción también está decidiendo el futuro de los veracruzanos eso es lo primero que dice Movimiento Ciudadano sobre este punto de acuerdo sobre el que vamos a votar a favor después si que se entienda que no todos somos iguales no vamos a aceptar que este caso se convierta en un linchamiento individual contra un líder de la oposición como si él fuera el problema de una red de impunidad y de corrupción que ha saqueado este país pero además tampoco vamos a aceptar que este sea un tema que se discuta entre buenos y malos en eso no cree Movimiento Ciudadano es un problema de régimen y de sistema por eso decimos hoy necesitamos otra prueba de que es un fracaso el modelo de financiamiento público a los partidos políticos después no solamente de este escándalo sino de todos los que hemos vivido con intromisión de los gobiernos de los estados incluyendo la intromisión del gobierno de la república en la elección del estado de México necesitamos una prueba más de que las reglas de financiamiento privado no son capaces hoy de moldear el escenario de la vida pública en México y si necesitamos una prueba más de que necesitamos cambiar de modelo en la forma en la que organizamos las elecciones y en la que se dirimen los conflictos en nuestra democracia hace unos días este fin de semana se votó para presidente de la república en Francia con un modelo mucho más austero en financiamiento público mucho más austero en financiamiento privado sin spots con debates con muchas más limitaciones a la publicidad de los partidos políticos votó el 80% de los franceses nosotros necesitamos construir una democracia en donde no sea el dinero el que determine el destino de la nación que se investiguen que se investiguen todos y ojalá quienes van a votar hoy para que se le investigue a Andrés Manuel López Obrador tengan el valor civil de no escudarse en el fuero para no ser investigados por sus propios delitos muchas gracias presidenta gracias diputado Álvarez Maínez para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario de Morena tiene el uso de la voz por tres minutos la diputada Norma Rocío Nale García con su permiso señora presidenta pueblo de México ¿qué está atrás del interés de este punto de acuerdo? el dinosaurio se rehúsa a morir pese a que ya se acabaron el país somos una generación que los hemos padecido y no estamos dispuestos a que nuestros hijos y las próximas generaciones también los padezcan ustedes PRI y PAN han entregado el territorio nacional y hoy somos con López Obrador la opción para cambiar la política social económica de este país eso es lo que está atrás de este punto de acuerdo han entregado y solamente de 30 a 40 familias se han beneficiado de ello que son ahora las familias que tienen las telecomunicaciones que tienen las petroleras que están en los contratos del gobierno que está IGA OHL y todo lo que ustedes le solapan por ello para el PRIAN es una fijación de tener a quien garantice el cambio verdadero en este país han hecho de todo para frenar Andrés Manuel en 1988 Carlos Salinas tomó por asalto la presidencia de la república y de ahí se instaló el neoliberalismo en el 2006 Felipe Calderón en forma burda se robó la presidencia y todavía tuvo el descaro de decir hay gasido como hay gasido en el 2012 Peña Nieto compró una presidencia y desde entonces incurrió en delitos con delitos que no ha parado robándonos a la izquierda al pueblo de México la decisión de cambiar el destino de este país desde entonces el PRIAN no duerme porque hay un pueblo cansado harto de la corrupción de ustedes de los personajes que se han enquistado esos dinosaurios que le temen a un proyecto de nación diferente donde vamos a ir a erradicar la pobreza extrema que han generado ese es el fondo del asunto que se investigue si que se investigue ahorita a las once y media de la mañana presentamos una solicitud a la FEPADE que se investigue quien le dio el dinero a Eva Cadena porque salió de un diputado del PRI del PRI con Miguel Ángel Yunes de quien Eric Lagos operó con Miguel Ángel Yunes para entregar el dinero que se investigue que entre el FBI la KGB y los que quieran hoy Morena va gracias diputada Anale García para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México tiene el uso de la palabra el diputado Omar Noé Bernardino Vargas ¡Gracias! 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 Permítame, diputado Bernardino, se ruega a las compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario de Morena guardar la debida compostura, puesto que cada una de las intervenciones en tribuna han sido respetados los espacios para poder escuchar al orador en turno. ¡Gracias! Adelante, diputado Omar Bernardino. Dime con quién andas y te voy a decir quién eres. Dice una canción muy conocida, eres como una baraja, caraja. Y les voy a decir por qué. Voy a presentar ante ustedes los cuatro haces, los cuatro haces de López Obrador, de la baraja de López Obrador, que ha tenido, que ha tenido bajo su manga. Primeras, primero, el señor Carlos Bejarano, el señor de las ligas. ¿Ya no se acuerdan de eso? O también fue montaje. Segundo haz, Gustavo Ponce, secretario de Finanzas, que estaba en un casino en Las Vegas, gastándose la lana de los capitalinos. Número tres, el tercer haz, el tercer haz, Carlos y más, que recibió un dineral de ahumada. ¿Fue montaje? Cuarto haz, cuarto haz, Eva Cadena, la señora de la bolsita. Miren, no nos engañemos, ya no engañemos más. No se conviertan en pejezombis. Quítense, quítense la venda que tienen en los ojos. Ya no sigan a un corrupto mesiánico y demagónico. Permítame, diputado Omar Bernardino. Compañeras y compañeros. Diputado Omar Bernardino, me permite, por favor, un segundo. ¿Con qué objeto, diputado Cuitláhuac García? Para hacerle una pregunta al orador. Diputado Bernardino, ¿acepta una pregunta? ¡Acepta! Te la contesto en tu curul, déjame acabar. Y de cara te la contesto ahí en tu curul. Ya ha negado la pregunta en tribuna, por lo tanto solicito nuevamente guardarla con postura debida para que concluya el orador. Señor, sin duda a muchos mexicanos nos causa indignación que jueguen con los anhelos de nuestra gente, que lucren con sus circunstancias, que vendan sus sueños, que oculten su rostro de mercenarios de la pobreza con la máscara de la magnificencia. Hoy queda claro que quienes hablan de transparencia son los mismos que pretendieron ofender la inteligencia de los mexicanos, exhibiéndose en carros compactos y pagándole al chofer mensualmente lo que valía el carro que manejaba. Quienes prometen combatir la corrupción no se daban cuenta que los impuestos de los capitalinos se apostaban en Las Vegas. Quienes hablan de transparencia nunca explicaron dónde quedaron los recursos de las ligas, ni mucho menos han informado a la ciudadanía por qué fracasó, por qué fracasó la línea dorada del metro. Quizás se convirtió en un exilio dorado. La profunda crisis de credibilidad que vive la política mexicana reclama actores políticos que pasen del discurso demagógico a los hechos concretos. Ya dejen de mentir, ya todo mundo dice montajes, montajes, cuando todo mundo ve que los operadores, los iluminatis de Andrés Manuel López Obrador son los que reciben tras bambalinas los recursos, recursos ilícitos que se los dan. ¿De qué vive Andrés Manuel López Obrador si nunca ha trabajado en su vida? ¿De qué vive? Pues de sobornos, de mentiras, de lucrar, de lucrar con las necesidades de la gente. Pero bueno, en fin, sigan siendo pejezombis. El tiempo nos dará la razón. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Bernardino Vargas. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra por tres minutos el diputado Julio Saldaña Morán. ¡Si nos Daven país se atreve en su vida! ¡Si nos daven país, aquí nos daven años! ¡Si nos daven país, aquí nos dañoeremony! ¡Si nos daven años!